muy buenas tardes compañeros les muestro una otra versión de la estribadora de 5 octavos de 50 centímetros cuál es la variante que tiene dos micro prensas dos micro prensas que se van a posicionar en la medida que deseen aquí va a haber una mínima que esta base su mínima medida de 15 si hubiera una medida intermedia con que le pongan una línea aquí en cualquier parte va a ser suficiente y de aquí nos da otro rango de medidas hasta aquí porque por abajo tiene este ángulo para la próxima ya va a ser totalmente desplazable desde este punto hacia este otro lleva dos tornillos los cuales en la medida que ocupemos se van a atornillar apretar y aquí nos va a dar la medida que necesitemos les comento que aquí si hubiera ese espacio pues va a ser un espacio que no va a poder ser regular pero con una línea que pongan una marquita o algo ya les va a estas medidas la siguiente versión va a llevar este ángulo pero al revés esto acá abajo y esto arriba con una pequeña muesca para que pase de nuestra la prensa sin problema tenga este desplazamiento sin detenerse aquí se va a petición del cliente sin los pernos van nomás con puras prensitas y sus tres bujes reguladores de gruesos esta se va para guadalajara jalisco es exactamente lo mismo nomás con la variante de que no lleva pernos lleva microprensas las cuales están fabricadas en ángulo de un cuarto y llevan un sistema de zeta ahí se aprecia para que aguanten más la unión no es a tope es en en zeta así luego así y hacia acá y luego hacia allá entonces eso es con la intención de que aguanten más son dos microprensas para regular nuestras medidas como les comento aquí nos da 15 centímetros interior si se ocupase alguna medida de entre 15 con que le pongamos aquí una marquita una línea va a ser suficiente y es cosa de que veamos que tanto se jala al dar la vuelta para que consideremos esa tolerancia y al llegar aquí pues pega pega en esta parte de abajo y como les comento en la siguiente versión ya va a tener desplazamiento totalmente a ver qué les parece la nueva versión de la estribadora de 5 octavos con microprensas ajustables se supone que es el tornillo donde va a dar la vuelta al estribo que también puede decir servir si lo dejo un poquito puede también ser de ajuste para que la prensa ya no se mueva en teoría es el de ajuste pero también se puede servir para eso dejándolo un poquito más más grande y la idea es que aquí llegue el de este el estribo sin su regulador pues donde pida y aquí les sirva de tope para una medida y acá para otra en el caso de que los quieran de 20 por 40 aquí será la primera medida y acá sería la segunda dependiendo donde lo regulen ustedes esperando que el vídeo haya sido de su agrado nos reiteramos a sus apreciables órdenes este y por ahí les recomiendo que visiten el canal de nuestro amigo severo gonzález de construcciones ideales donde nos muestra cómo se usan este tipo de estribadoras es la tradicional tiene muy buenos trabajos el señor severo y muy didáctico en sus vídeos este el que pueda visitarlo visítelo se llama construcciones ideales y nuestro amigo se llama severo gonzález maestro albañil con mucha experiencia y ganas de enseñar que tengan una excelente tarde hasta luego